Con apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la primera Academia de Lengua de Señas Mexicana, la cual estará facultada por la Secretaría de Educación Pública, SE, para certificar a intérpretes que adquieran vocabulario y expresiones de la cultura sordomuda. El Gobierno capitalino detalló que los que estudien esta competencia comunicativa recibirán clases durante dos años en un programa integrado por cuatro módulos de estudio, como son el Básico, Intermedio, Avanzad y el de Laboratorio de Señas Mexicana. La Academia de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México contribuirá a garantizar que las niñas y niños con discapacidad auditiva puedan aprender la lengua de señas desde edad temprana. Ocejo Rojo, directora de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, explicó que es la única manera en la que pueden avanzar hacia la garantía del ejercicio básico del derecho e inclusión. Hablar una lengua es la manera de acercarnos al otro, de conocer al otro y de reconocernos. Ocejo Rojo subrayó la importancia que tienen estos centros de aprendizaje argumentando que garantizan que los niños con sordera tengan lazos comunicativos desde temprana edad con lo cual pueden evitar retrasar su lenguaje cognitivo, cultural y social. La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo, señala la importancia de aprender lengua de señas mexicana y la posibilidad de abrir un nuevo panorama para incluir a la comunidad de personas sordas. Estela Damián Peralta, directora general del DIF de la Ciudad de México, aseguró que con la apertura de esta academia las brechas de desigualdad, que enfrentan las personas sordomudas van a disminuir. Va a ser el primer espacio en su tipo en la Ciudad de México que va a poder emitir cualquier certificación oficial, siempre y cuando cumplan con las evaluaciones y los módulos y las asistencias para los inscritos de manera presencial y los que estén en línea. Esta tarde realizamos con éxito la inauguración de la Academia de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México en el Centro de Desarrollo Comunitario del DIF Xochimilco. Muchas gracias a todos los que formaron parte de este momento histórico. www.pic.twitter.com.pdjsq7rc0idifciudaddeméxico.com.arroba.difcdmx.ianuari 5, 2019 De acuerdo con la jornada, la Academia de Lengua de Señas Mexicana se encuentra en el Centro de Desarrollo Comunitario de Xochimilco, con dirección Avenida Camino a la Ciénega sin número, Colonia Barrio 18. Con información de la jornada, el financiero y contrarréplica foto, tomada de Animal Político Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.